bien que tenemos aquí aquí miren tenemos un nissan centra un centra 2017 tenemos un problema de que el vehículo se calienta definitivamente los ventiladores o no no son porque entra la baja y la alta este nosotros compramos un termostato es un termostato que va en esta abrida o toma de agua vaca este termostato de ahí es de 95 grados centígrados ok compramos un genérico un genérico igual de 95 grados centígrados lo compramos el original pero pues dio dio la coincidencia que este pues es nuevo pero no la talla no abrió lo que quiero compartir es que este pues vamos a cambiar ambos ambos termostatos este en el manual del vehículo se encuentra como como válvula válvula de agua pero trabaja también igual que un termostato para mí prácticamente es un termostato no existe se queda pegada igual no va a circular el agua el refrigerante y el vehículo se va a calentar ahí lleva un termostato el de ahí como les digo miren es de original nissan y es de 82 grados centígrados 82 grados centígrados y el de ahí es de 95 grados centígrados otra pues lo cancelé pero para ver si sigue haciendo lo mismo o ya no y si sigue haciéndolo sigue haciendo lo mismo entonces vamos a proceder a cambiar este y aquel pero vamos van a ser originales saludos desde pública